Hola chavos del grupo 407, muy buenos días Buenos días profesor Buenos días Buenos días chicos, pues bueno vamos a empezar nuestra última reunión Nuestro último webinar que pues prácticamente ya no es como de tema de clase Ya todo lo que ya se sugirió para poder entregar archivos en corte 3 Pues ya debe de estar ya en la plataforma Ya esperando a que un servidor pues ya comience a revisarlos Es importante esta parte porque recuerden que ya estamos a punto ya de terminar Prácticamente ya estamos al límite de entregar evaluaciones finales En mi caso yo les puedo decir que yo entregaré entre miércoles o jueves De la próxima semana Para que ya estén al pendiente de sus calificaciones Por el momento ahorita he digamos aguantado lo más que he podido Para que me entreguen algunas personas que están en rezago los archivos Para que los pueda revisar Y de una vez quisiera hacer el llamado para aquellas personas Que todavía, todavía hoy, día viernes Y pues ya 25 de junio Pues si hay algo que entregar lo hagan a la brevedad Tienes todo el día de hoy Antes de las 12 de la noche Para poder entregarlo Sale De lo contrario pues ya el sábado o domingo Que ya los empiezo a revisar Todavía lunes para algunos Este, pues si no están Ya empezaré yo a A enviar por ahí mensajes de observaciones Sale Recuerden que ya Ya el límite Pues ya Ya lo estamos ahorita viviendo Bien Voy a aprovechar ahorita que ya tengo la pantalla Eh Compartida con ustedes Para checar la actividad que hemos estado desarrollando En tema de De la semana 7 Con App Inventor Y la semana 8 Con Cálculos y funciones con macros En la semana 7 ya tengo todo revisado ¿Verdad? En la semana 7 ya este Ya prácticamente ya revisé 29 calificadas Una persona más me entregó Ajá Y todavía quedan 10 personas rezagadas Entonces Esas 10 asignaciones Si el día de hoy pueden cumplir con la actividad Estupendo ¿Sale? Sería lo más ideal Ok Entonces Esto al rato igual y lo reviso Ajá Por el transcurso del día Pero si invito a quienes falten Pues de una vez ¿No? Pero ya en esencia Ya tengo ya las 29 personas ya revisadas En este tema Y bueno Digamos que dentro de las observaciones Que yo puse Fue de que pues algunos no me No me lograron poner el video Me presentan la La parte de las impresiones de pantalla De la aplicación Pero en algunos pues les faltó el video Otros pues si cumplen ¿No? Con ambas cosas Las imágenes Eh... También Eh... La... Conclusión o reflexión Que también para algunas personas les faltó Y el video ¿No? Entonces si cumplen esa parte Pues ya tendrás una calificación de 9 Aproximadamente Si cumples con todo Pues tienes el 10 ¿No? De ahí también la La grabación del video Es muy importante Que al menos Si no voy a escuchar tu voz Pues al menos Que se vea reflejado el audio De... Del dispositivo Al momento de hacerle un clip Pues inmediatamente Se tiene que ver la traducción Tenuemente Porque pues bueno Este... Por ahí En algunos casos No se alcanza a ver Pero si me tiene que regresar el audio De la traducción Entonces Por ahí también algunas personas Pues nada más Eh... Sin... Sin audio Se ve que están Están moviendo Pero Pues también les hago ahí Esa precisión ¿No? De que Pues debieron de haber hecho bien Esa grabación Si hay personas Me topé el día de ayer Con un Chico de otro grupo Que este Me hace la entrega Diciéndome Maestro Este... Ya estoy colocando la parte Que me faltó Para que me lo vuelva a calificar Ya no puedo yo hacer eso Ajá Ya no puedo yo hacer eso O sea Si... Si tú ya estás recibiendo Una calificación De un 6 hacia arriba O... O digamos Un... Nada más Un 5, un 4 Pues es porque yo ya lo revisé Y ya este... Y ya tengo yo esa evaluación Solamente estoy a la espera De quienes falten Ajá Por eso fui muy Recurrente Antes de que sean Sus entregas Fíjense bien Lo que están entregando Porque Hay prácticamente En mi caso Nula retroalimentación Y a lo que me voy A la nula retroalimentación Es de que Pues tengo que calificar A otros 12, 13 grupos Que tengo Y no me da el tiempo O el abasto Para poder ya después Checarlo Ajá Por eso es muy importante Que cada actividad Que tú hagas Cada entrega Que estés realizando La realices bien Y si estás inseguro Todavía de tu entrega Mejor tú mismo Bórralo Quítalo Ajá Eso no hay ningún problema Quítalo Y vuelve a subir El archivo Que consideras Bueno Otras que vi Fue de que En la práctica No sé si se equivocaron O la metieron De relleno En algunos casos Donde Más allá de ver Las imágenes Que estoy solicitando Me vuelven a poner La práctica Ajá O sea La práctica Que yo les pongo La práctica Que ponen aquí Entonces pues también Nada que ver ¿Sale? Y eso Yo lo interpreto Como descuido Como No sé A lo mejor Pensando el alumno De que no lo voy a checar Y ahí está La información Y para poner Y la verdad Pues es que ya saben Que eso no va a suceder Cada uno de los archivos Que yo Tengo que revisar Por ende Los tengo que descargar Y los tengo que abrir Ajá Entonces por eso Les pido mucho cuidado Por favor Para que no No se generen Conflictos ¿Sale? Bien Entonces ahí está Esta primera parte Y ya después A ver Vamos a ver Cómo está La cuestión De Excel Que ya tengo Que 25 entregaron Y 15 asignaciones Igual Si esas 15 personas Aún están dispuestas A entregar algo En el transcurso De estas 24 horas Adelante Háganlo por favor Para que Este Pues ya tengan Su producto Ahí Aquí ya estoy Ya revisé Dos o tres Este grupos En esta actividad Y lo que he notado Chavos Es de que Revisen bien El tema de las macros Porque las macros En algunos pocos casos No llegan a funcionar Acuérdense De guardar Correctamente El archivo Que de hecho De una vez Voy a compartirlo Acá Voy a dar Generalidades Del archivo Voy a volverlo a abrir Para mostrarlo De nueva cuenta Y el archivo Pues en primera instancia Debe de cumplir Con Pues con una serie De requisitos En cuanto a la funcionalidad De fórmulas De funciones De las macros De las reglas De validación Aquí nada más Ponemos X Lo maximizo Y formatos de tabla El formato de tabla Que estamos viendo aquí Pues es indistinto O sea El formato de tabla Es el que tú gustes Yo incluso mencioné Un tipo de letra Que es la Arial Si tú le pusiste Calibri Times New Roman Algerian Etcétera No importa Ya no lo considero Tan De suma importancia Porque pues bueno Si la construyes bien Si está bien hechecita Como la estás viendo Ahí en pantalla Con el título Bien delimitado Con los nombres De campo Con los 10 registros Y de esos 10 registros Se nota que está bien Ajustada la información Con el precio unitario Y el IVA Y al momento de hacerle Un clic Por ejemplo A alguna de las imágenes Que me voy a encontrar Pues lo que tiene Que suceder Es que me va a abrir El portal Para poder ver La imagen De esa pieza Ferretera Dígase ese serrucho Dígase un desarmador De cruz Un desarmador plano Todo este tipo De cosas ¿Sale? Si esto funciona así No hay ningún problema Y por supuesto La función De la existencia Que ya habíamos quedado Que la función De la existencia Que estábamos nosotros Predeterminando Pues nos va A implicar De que si nosotros Vendemos dos productos De una pieza De catálogo De nombre Tijeras industriales Pues inmediatamente Nos hace el cálculo La resta 5 menos 2 Pues tenemos 3 En existencia Y esto lo estamos Reflejando aquí En la nota de remisión El cliente Se está llevando Dos tijeras industriales Por lo tanto Nos quedan a nosotros Tres tijeras más Para vender Dentro de las reglas De validación Que decía Si pongo un 0 Error No existe El número 0 En calendario ¿Verdad? Pero si pongo un 1 Como lo estamos viendo Un 13 Incluso un 31 Para algunos meses Ajá Pues ahí está Y sin ningún problema Ahora supóngase Que hoy día 25 de junio Del 2022 Error ¿Verdad? 2022 Porque pues todavía No estamos en ese tiempo Entonces también Hay un error ahí Que inmediatamente La máquina Me dice Agua Estás poniendo algo mal Y aquí pues ya puedo seleccionar Entonces supóngase Que en esta fecha Hicimos Una compra Con un ID 2 De ese serrucho Por dos piezas De tal forma Que tengo esas tres En existencia Y aquí claramente Veo como hace El recorrido Esa función En la tabla Todo esto Pues el precio unitario El IVA Y el total Pues también son datos Que ya están por aquí calculados Y aquí que Con la función buscar Pues precisamente Si tú la adecuaste bien Si tú la hiciste De acuerdo a lo pactado Ya sea por video O por práctica Pues inmediatamente Jala los valores Desde inventario De productos Muy bien Al igual que en el caso De la existencia Esta parte Va a cambiar Si yo rebaso La cantidad Por ejemplo Quiero 20 serruchos A ver Porque quiero poner Un establecimiento Pues no puedo Darte esos 20 Porque se excede Lo que yo tengo En existencia Es decir Te puedo vender Menos cantidad Porque esas 5 piezas más Ya no las puedo yo dar Porque no las tengo En cambio Si tengo 15 Si te las puedo dar Porque me quedo con 0 Pero si te las puedo vender Ajá Entonces aquí están Los mensajes De manera muy clara Para indicarle Al operador A través de este formulario Que las cosas Están en existencia Estás al límite Es decir Las vendes Pero ya no puedes Vendérselas a otras personas Porque ya no tienes nada O puedes seguir Comprando Porque tienes tantas piezas Todavía en el almacén ¿Vale? Entonces esa parte Es importante Esto pues bueno Esto lo voy a anotar Siempre Eso es En sus archivos Siempre se va a anotar Y aquí lo que tenemos que hacer Es volver a reconectar La función Ajá Es volverla a reconectar Nada más Es hacer exactamente Lo mismo Como se les dejó En la En el video Que es precisamente Irse a Opciones Irse a la parte De complementos Y dentro de complementos Irme al botón Que se llama Precisamente así Ir Como tal Examino Y yo previamente Tuve que haber descargado El archivo Que no se debe de instalar Como les comentaba yo De manera trivial En el video Se debe de Solamente descargar Ubicar en la carpeta Donde lo pusiste Y aquí Darle a aceptar Para después de hacerlo Hacer la instalación De esta función Aquí en Excel Entonces ya que hayas Hecho esto Y le pongas a aceptar Pues ahora sí Ya estamos listos Para utilizar La función Num letras Que precisamente Va A atrapar Este valor Y a través Del símbolo De concatenar O de juntar O de pegar Digámoslo Con el símbolo De anversal Voy a colocar Dentro de esas comillas La parte de Pesos Mexicanos Y con eso Ya tengo Un ejemplo Muy palpable Muy Apegado A tema Realidad ¿Por qué? Porque cada vez Que ustedes han visto A lo mejor Han sido observadores Y algunos que han visto Algunas notas Que aparte De que te viene Ya todo esto Ya precisado El total En especial Pues viene también Expresado Por computadora Ya el importe Y esto también Lo vemos clásico En los ¿Cómo se llama? En los cheques Al portador Que también vemos La cantidad Que supuestamente La persona va a cobrar Pero en el centro De manera muy categórica Pues aparece El texto En letra ¿No? Ahí del total Entonces Esto Que hicimos Precisamente Se realizó En tono a esto De checar Cuestiones De la realidad Cada vez Este Esto se hace A nivel de sistemas De computador Que bueno Pues obviamente Lo que acabamos de hacer Pues queda a un nivel Muy pequeñito Hay otro tipo De cosas Que se emplean De una manera Un tanto más sofisticada Para ya Este Desarrollar Ya sistemas Un tanto más complejos Para que lean Constantemente Esta clase de información Pero bueno Esto fue un pequeño ejemplo De lo que hacen Estos tipos de De cosas Y bueno Cada vez que tú Cambias aquí Pues inmediatamente Pues ya va A aparecer Siempre aquí El El importe La cereza del pastel ¿Cuál es? La cereza del pastel O digamos La corona De este archivo Es de que Al momento De que nosotros Nos paramos En la celda 3 Pues tiene que existir Un proceso automatizado De tal manera Que esta información O parte de esto Se vaya A otra hoja Sin necesidad De estar copiando Y pegando Manualmente Ese copiado Y pegado Ya se debió De haber grabado Dentro de una macro Que al momento De enviar datos Los reciba Aquí en la hoja Registros Vamos a ver Si es cierto Le damos a aceptar Y efectivamente Ahí está Ajá Así se tiene Que ver el dato Donde claramente Estamos nosotros Capturando La información Registrando Las ventas Que estamos Obteniendo De nuestro Establecimiento Y diciendo Claramente Que el día 25 de junio Del 2021 Una pieza De catálogo ID Número 2 Un cliente Se llevó Ocho cantidades ¿Verdad? O se llevó Una cantidad De ocho piezas De este Catálogo Y pagó Un total De dos mil Quinientos Ochenta y ocho Pesos Con ochenta y nueve Centavos Que es lo mismo Que estamos Viendo acá Ajá Si yo hago Otro ejemplo Similar Viene otra persona De nuestro Establecimiento Y se lleva Cuatro Paquetes De tornillos De metal Con la cantidad De veinticinco Ese mismo Día Entonces Antes de enviar Importante Que hagamos un clic En la celda Tres Siempre Una vez hecho Clic Ahí Acepto E inmediatamente Se tiene que hacer El registro De ese dato ¿Sale? Y ahí está Entonces ya llevo Dos ventas En ese mismo día De dos piezas Completamente distintas Con el costo Que aparece Y bueno Si yo quiero eliminar Porque también La otra parte Es que este fotón Funcione Si yo quiero eliminar Me voy aquí En la celda A4 Y le pongo Declinar Declinar E inmediatamente Se elimina El registro ¿Sale? O sea que Ambos botones En sí Deben de funcionar Con macros Que agreguen Y macro Que eliminen Y con eso Prácticamente ya Si ves que así Funciona tu documento En tu máquina Ajá Lo único que tienes Que hacer es Guardar tu archivo Ojo con esta parte Porque también Mucha gente No lo está haciendo Y al momento De que me envían El archivo Esas macros Se eliminan Ese esfuerzo De estar haciendo Las macros Que funcionen Se van Se eliminan Si no lo guardas Con este tipo Debes de guardarlo Con el tipo Libro de Excel Habilitado Con macros Ajá Porque si lo guardas Como libro de Excel Todo eso Que hiciste al último Ya no va a funcionar Porque se va a borrar Y eso también Lo he detectado En varios archivos De los grupos Que te he revisado Entonces una vez Se los comento A ustedes Se los comparto Para que si alguien Todavía falta Por entregar Pues revise Que se guarde De esta manera Sale con ese tipo Entonces así Ya guardando Con el tipo De habilitado Con macros Va a aparecer Este pequeño Símbolo aquí Ok Y yo Al recibir Tu material Y esperando Que las grabaciones De las macros Funcionen De manera correcta Pues ya vas a tener Tu calificación Sale para este producto Bien Ok No sé si hay Alguna duda Al respecto Con esto Que acabo de mencionar De App Inventor Y de Excel No Ok Bien Y por último La ficha Construyete Que ya también Tengo 24 de 16 Ya también Han cumplido La mayoría Igual Reiteramos Los 16 Que faltan Para el día De hoy Ajá Entonces Echenle ganitas Para que cumplan A más tardar A las 12 de la noche Antes de las 12 de la noche Ajá Y el examen Y el examen El examen Ya está En línea Ya es nuestro tercer examen De recuperación Ya también Para que lo puedan ir haciendo Ajá Del examen Ahorita Tengo cerca de Este es de Segundos Este es de cuartos Ajá Tengo 77 respuestas Hasta el momento Ajá El examen Es de 10 preguntas Similar a lo demás Que hemos estado Haciendo a lo largo Del semestre Y tienes Hasta el 26 de junio Eh Hasta las 12 de la noche ¿Sale? O sea que todavía Tienes un día más Para poderlo hacer Porque ya el domingo Ya se termina ¿Sale? Ya se Apaga Ya se Deja de recibir Respuestas Y solamente Ya me dedico A Resolverlas Ajá ¿Qué más? Eh Las evaluaciones Como tal Tú las vas a empezar A ver desde el día Martes o miércoles Ajá Miércoles Yo creo que ya Las evaluaciones Ya generales Ya para ti El miércoles Ya las vas a empezar A ver Eh Tus calificaciones Finales Ajá Y Pues ya prácticamente Ya van a estar En plataforma Reitero Que estés por ahí Del día Martes Miércoles Que ya estés Checando Que ya En la lista Que estamos Trabajando nosotros Aquí La lista del profesor Que es la que ya sabes Donde está ubicada Que es esta Pues ya veas Este Información al respecto ¿No? Aquí vas a ver Ya La calificación Del corte 3 Ajá Ya con las evaluaciones Que hacen falta aquí Y con eso Pues ya Generamos La calificación Final La calificación Definitiva Es muy fácil Simplemente sumas Las tres evaluaciones Las divides entre tres Y se acabó ¿Sale? Es muy simple Ajá Y la calificación Del examen Del corte 3 Pues va a estar aquí A un lado Ajá Después de esto Va a estar ahí La calificación Del corte 3 En general Grupo 409 Pues ha sido Ha sido bueno Ha sido regular Son los 407 Perdón 407 Cierto Pérame 407 Ahí está Sí No Bueno No tan regular Sí No No hemos sido así Ha habido personas Que desde el principio Pues se han faltado Un buen Otras Que En teoría Supuestamente Han estado presentes En pocas Webinars Y pues las calificaciones No han sido muy buenas Incluso todavía Tienen algunas faltas Por ahí Ajá Otros Que sí Han tenido Buenas evaluaciones Pero no me han Justificado nada Ajá No me han dicho Absolutamente Nada Vía Facebook Y esto es importante De una vez Lo subrayo Mira Tú como alumno Ya de cuarto semestre Tú debes de saber Ya tus derechos Y obligaciones En la institución Y una de las obligaciones Importantes Que el alumno Se tiene que sujetar Es a cubrir El requisito De tener mínimo El 80% De asistencia Si tú no tienes El 80% De asistencia Puede ser Puede ser un alumno Reprobado Entonces Sabemos bien De la situación Que pasamos Todos 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 Y en especial Ustedes Al Al no entrar A los webinars Por diversas situaciones Por cuestiones De conectividad Porque Acompañé a mi abuelito A la vacuna O a sus Citas médicas O simplemente Estoy pasando Un momento Un tanto personal Y complicado O familiar Difícil Eso Créanme Que lo entiendo Perfectamente Pero El alumno O la alumna En algún momento Dado en el transcurso De todos estos meses Me debió De haber justificado Y dicho Maestro ¿Sabe qué? Tengo este problema De manera muy amplia Y muy categórica Incluso con mamá Papá Te puedes sentar A ver Vamos a redactar Un justificante general Para que me quiten Las inasistencias Y con ese argumento Que yo reciba Vía Facebook O con los documentos Que ustedes me entreguen Vía Este Escaneo O por fotografía Con eso Yo al menos Ya tengo un antecedente Y con eso Ya puedo decir Profe ¿Sabe qué? Mira Este alumno Que ya tiene Un montón de faltas Y que está presentando Buenas calificaciones Ya tengo yo El antecedente Que me está diciendo El porqué De sus faltas Y con eso Ya eres un alumno Que puede ser evaluado Independientemente De la calificación Que saques Pero ya eres evaluado En cambio Si dice A ver profe ¿Por qué estás pasando Un alumno Que tiene Ocho o siete faltas Y tiene una calificación De nueve? ¿Te las justificó? No Pues no Entonces ¿Qué está pasando ahí? ¿Sí me doy a entender? Entonces Sí necesito Que el día de hoy Hoy Que no pase de hoy Las justifiquen Como les digo Argumentos Lo que sea El chiste Es que yo Deba de tener Un antecedente Lo contrario Va a estar complicado Si es que algo Me comentan ¿Sale? Otros que bueno También de plano Pues no se han podido Comunicar Etcétera Y hay otros que bueno Si están dentro Del rango ¿No? De tener tres O tener cuatro faltas Que son alumnos En riesgo Pero pues bueno Ya ahorita Ya no pasó lista Ahorita ya no hay Ningún problema ¿Sale? Ya nada más Es cuestión De que Las demás personas Pues se pongan La pila En tema De la De la inasistencia ¿Sale? Y pues bueno En general Chicos Pues Yo como docente Pues aprendí Mucho de ustedes Al igual que Los demás grupos Me llevo Un buen sabor De boca Con el trabajo General De todos los grupos Sabemos bien Que las cosas A veces Pues no No marchaban En como debieran ser Por diversas situaciones No todos tenemos La misma igualdad En términos Tecnológicos Celulares Computadoras O a veces Ni eso ¿No? Y tenemos que estar A expensas De algún familiar Que nos preste Algún equipo Créanme que eso También lo valoro Y lo aprecio mucho Que también Sus familiares Y ustedes mismos Sobre todo Encuentren Sus maneras De trabajar Y no se dejen Perder Con las actividades Eso la verdad Se los aplaudo Mucho Y también Para Para las personas Quienes Fueron Impecables En todo este proceso De enseñanza Aprendizaje Nuevo A manera online A partir del tema Pandemia Han sido alumnos Que Este Me quito el sombrero Cumplieron al 100% Generaron Generaron Unas excelentes Calificaciones Y para quienes Estuvieron por ahí Un poco Rezagados ¿Verdad? Después de la fecha De entrega Tener los 3-4 días Especiales Y todavía Después O posterior A la A la entrega De calificaciones Pues hicieron Su gran esfuerzo También Mi reconocimiento Para las personas Que se pusieron Al corriente Entonces Pues creo que Que hicieron Lo mejor Que pudieron Y eso Se les agradece Y se les Este Reconoce ¿Sale? Esperemos Que muy pronto Ya iniciemos Clases Presenciales Ya en nuestro plantel Las cosas No están Ahorita Nada Estables En términos De ver Si vamos A estar En agosto O vamos A continuar Con el tema Online No sabemos Todavía La Secretaría De Educación Pública No tiene Nada precisado Y después Por parte De la institución Del colegio De bachilleros Pues todavía Falta que Haga el dictamen Correspondiente Para indicarnos Cómo comenzar En agosto ¿Sale? Yo lo que les puedo Decir es que Nada más estén Al pendiente Ahí del sitio Oficial De Del colegio Tanto en Facebook Como en la parte De Google Sites Para que cualquier Información Referida De manera muy Temprana Pues ustedes Puedan Tener la decisión Más respetable Para poder Presentarse O incluso Tomar De nueva Cuenta La actividad Online A nivel Personal Lo que más Se escucha Ahorita Es El término Escalonado El hecho De manejar Aspecto Híbrido Donde En algún momento Tenemos que ir A plantel Con algunos chicos Y regresarnos De nueva cuenta A domicilios A trabajar Online Con la mayoría De ellos Probablemente No sabemos No quiero adelantarme Hay que esperar A ver cómo Funciona esto Pero Importante Que ustedes Estén siempre Informados Y pues bueno Chicos Les agradezco Mucho No duden Que cualquier Cosa que tenga Que ver Con el ámbito De informática Sea Sonó Mi alumno Yo soy Yo le digo A mis chavos Que soy alumno Permanente De toda la vida Hay chicos Quienes todavía En la universidad Ya trabajando De repente Hay dudas Por ahí Pues ya De repente Le damos Algunos tips A los muchachos Pero este Créanlo Cualquier cosa Que ustedes Necesiten Si existe El tiempo Con gusto Lo podemos Checar Los podemos Estar ahí Couchando Para que puedan Ir aprendiendo Poco a poco ¿Sale? Pues bueno Me despido Muchachos Que pasen Un bonito día Regresen a camita Me espero Profe Y adelante Alguna duda Con gusto Si me podría Un poco Por favor Tu calificación No la tengo Todavía La tienes Que checar La próxima Semana Miércoles Ah ok Perdón ¿Sale? No, no te preocupes Al contrario Yo también Buenos días Buenos días Es que la última vez ¿Se acuerda Que tuve problemas Con mi examen? Ajá Buenos días Herrera Benítez Le iba a comentar Que si en esta ocasión Pongo otra vez Mi correo personal Para que no se repita Lo del anterior Sí Sí, por favor Sí, sí Nada más Sería que ponga Mi nombre Y mi grupo Correcto ¿No? Por favor Así es Sí Recuerden que solamente Se puede hacer Una sola vez El examen Independientemente Si pones tu cuenta De correo Institucional O tu cuenta Personal Y se puede hacer Una vez Porque la máquina Detecta tu IP Esta IP Es un Es como el nombre De tu equipo Así lo reconoce En internet Y si ese nombre De tu equipo Se vuelve a repetir Al momento de enviar El formulario Va a chocar Y va a decir Esta persona Ya lo hizo Este equipo Ya lo hizo El examen Por lo tanto Ya te lo denega Entonces Muy importante Por favor Y qué bueno Que preguntaste Independientemente Repito Que utilices Tu cuenta Institucional O tu cuenta Personal El examen Solamente Se puede hacer Una sola vez ¿Sale? No, es que La última vez Se Como que Se cambió Con otra cuenta Era la cuenta En tu caso Ajá Si, nada más Fíjate bien En tu cuenta Que sea la personal ¿Sale? Si, profesor Ahora No, deje el contrario Si no, le comento Por Facebook Ah, sí Por supuesto En Facebook Estoy permanente Todo el día Ahorita Este, ya Resolví varias Cosas ahí Y pues ya Nada más Es cuestión De que yo Los esté Coachando Vía Facebook Con gusto Puedo resolver Ahí dudas ¿Sale? Sí, profesor Muchas gracias De que al contrario ¿Alguna otra duda Con alguien más? No Ok Pues bueno chicos Me despido Fue fabuloso Trabajar con ustedes Y cuídense mucho Esperemos vernos pronto Por ahí En algunas aulas O ahí por los pasillos Que estén muy bien Buen día Hasta luego Bueno, muchas gracias Muchas gracias Hasta luego chicos Muchas gracias Profesor Hasta luego Bye Cuídense mucho Bye Chau 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 Chau